bienvenidos amigos familiares conocidos su servidor juan hernández hoy estamos hablando tocante de un 2015 ford expedition roja con piel negra platinum ok seis cilindros 3.5 litros y anabuz motor twin turbo pura calidad aquí en buen precio con millas bajas aquí sirviendo a todos los hispanos del metroplex aquí le vamos a tratar como familia danos una oportunidad para ganar su negocio tiene un clean carfax bajas millas tercer asiento tenemos programas para primer primera vez comprador first time car buyers le amos le amos hecho un transmission flash 76 76 583 son las millas tiene bluetooth towing package navigation asientos que enfrían y calientan frenos nuevos indicador si alguien está cerca de usted en un lado 12 cocina premium sony sound system fog lamps auto headlamps y 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 aquí de pura calidad danos una oportunidad antes que usted va a don carro aro félix tricolor aquí tenemos programas para los que tienen aquí tráigase prueba de su trabajo como talones de cheque prueba de su residencia y aquí se hace negocio aquí va a ser listas de fecho mire nomás nos falta una oportunidad danos esa oportunidad se estaba pidiendo 34 995 la tenemos en etiqueta roja por 30 mil 509 que le parece un buen precio para un carro de calidad que no le va a fallar aquí con entre los autos le damos un chequeo de 100 puntos y si es un honda le vamos a certificar y esas le damos un 182 punto ok de chequeo vamos a ver acá atrás bastante espacio para todos para viajar cómodos aquí puede cambiar en la estación de radio estos cientos de acá atrás también de los pasajeros calientan y enfríen rusty wallace hand en español su servidor juan hernández donde le tratamos como familia danos una oportunidad ok eche un teléfono 214 723 4366 si está buscando un auto en particular yo se lo encuentro ahí hablamos por favor like my video cuídense buena suerte bye bye y y y y y